Y los padecimientos de los conductores quienes transitan por la avenida regional entre la variante a Caldas y el municipio de Sabaneta, podrían estar a punto de terminar. El área metropolitana le entregará al metro dos mil millones de pesos para repavimentar esta vía que no recibía un peso desde su inauguración hace catorce años. Este es el panorama hoy en la avenida regional entre Caldas y Sabaneta. Aprovechando mil millones de pesos que sobraron de la construcción del puente de Pilsen, Gobernación y Área Metropolitana invertirán cuatro mil millones más para recuperarla. El área está aportando dos mil quinientos millones de pesos más otros dos mil quinientos que va a aportar la Gobernación de Antioquia donde el metro va a ejecutar las obras para repavimentar toda la vía regional. El acuerdo estaba desde principio de año pero la obra todavía no comienza. El proceso no ha tenido, digamos, demora sino que más bien ha sido, digamos, los trámites que se han realizado al interior de cada una de las dependencias. El área metropolitana tenía sus recursos ya disponibles para ser entregados. Se espera que la obra esté terminada antes de que concluya el año. Cambiará totalmente el pavimento y el panorama en esta vía que hoy riñe con las modificaciones que el mismo metro le ha dado a la zona.